¿Qué deseamos? Estar contigo O mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Y que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia Dígaselo De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor A una voz de la iglesia Se lo podemos decir Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Por un deseo Por un deseo de tu dolor Por un minuto Nada más Levanten sus manos Levanten sus manos Dígale Todo No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder De tu poder Hambre que duele Que debilita Que debilita Que desespera Que desespera Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Tengo hambre de ti Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Una vez más Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Oh Hambre de ti Señor Puede alzar sus manos Que sea una oración Dígale Tengo hambre De ti Oh Hambre de ti Señor Una última vez Tengo hambre Tengo hambre De ti Oh Hambre de ti Señor Tengo hambre Gracias.